Durante nuestro recorrido desde Cancún a Palenque pues vas a ver más qué diferencia tiene desde la ciudad de un se llama Palenque porque se dice el tren maya porque se dice él porque se llama Palenque pues aquí se disfrutan lo que es las ruinas cascadas bueno hay diferentes formas de disfrutar y otra de las cosas aquí la naturaleza se vive pues aquí se llama pues aquí se cosecha el maíz aquí se cosecha de todo lo que dice nuestro presidente se llama sembrando vida vuelvo a repetir de la sembrando vida hemos visto que ahorita el transcurso de este bajada desde aquí donde nos vamos a llegar a mi familia pues son parte del diseño de la vida que va conformando en la tecnología y y también va saliendo se llama lo que es lo que son frutales lo que son naturaleza lo bueno aquí de todo bueno la gente no se llama aquí no lo que dice no hay trabajos aquí tienen que trabajar al campo para que pueda llevar llevarse alimento cada quien en su domicilio su casa pues a disfrutar a disfrutar voy a disfrutar voy a a las cascadas cuando me desacupo mientras voy a tomar un buen descanso los mando saludos para todos aquí mira cómo están aquí se cosechan tiernos maíces todavía están creciendo y algunos que ya están se llama saliendo ya en este esta parte pues tomando saludos para todos en diferentes donde nos ven eeuu colombia un saludo para todos pues ahí van los vídeos gustan venir a vacacionar desde aquí de palenque chiapas a los que viven eeuu los que están las que vienen vacacionando aquí nuestro paisano pues bienvenido recibido aquí nuestro pais amigos saludos para todos